El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un reconocimiento al planeta y a sus ecosistemas como el hogar común de la humanidad y plantea la necesidad de protegerlo para mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener la pérdida de la biodiversidad y degradación de los ecosistemas. Es por ello que la UCR trabaja en el conocimiento ancestral a través del Observatorio de los Bienes Comunes Agua y Tierra, con miras a recuperar las tradiciones y saberes de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas que permitan defender, cuidar y preservar la naturaleza. Los bienes comunes incluyen los bienes naturales, los bienes sociales y los bienes culturales o saberes y se entienden como un tejido que sostiene la vida. Una alternativa para superar las limitaciones del concepto de conservación que sigue concibiendo a la naturaleza como un recurso e incluso como capital natural. Este observatorio es un proyecto de investigación y acción social surgido en el 2020, adscrito al Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR y tiene como propósito estudiar, analizar y visibilizar los procesos de privatización y extractivismo de bienes comunes relacionados con el agua y con la tierra que trasladan los altos costos de la explotación a los ecosistemas y a las comunidades rurales.